Siento el calor de toda tu piel, de mi cuerpo otra vez Estrella fugaz, encierra en mi ser, misteriosa mujer Con tu amor ascenso, tanto humedad Más que mi sueño, sea una verdad Llame tu alma, lo observa Llévame a tu mundo, donde puedas soñar Debo saber sentar, en algún lado estás Buscar una señal, una canción Debo saber sentar, en algún lado estás Llora el amor, que tú me das, me ayudará Al amanecer, tu y mi piel se va, misteriosa mujer Dejaste el nido por la total, no seas tan suave Con tu amor ascenso, tanto humedad Llévame justo, donde puedas soñar Debo saber sentar, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber sentar, en algún lado estás Solo el amor, que tú me das, me ayudará Al amanecer, tu y mi piel se va, no seas tan suave Tu presencia marcó, en mi vida el amor, lo sé Estimiste el pensar en vivir ya sin vos Corazón, sin vos, también Llévame el mundo, donde puedas soñar Debo saber sentar, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber sentar, en algún lado estás Solo el amor, que tú me das, me ayudará Debo saber sentar, en algún lado estás Lo que tú me das, me ayudará Debo saber sentar, en algún lado estás No sé, no seas tan suave ¡Gracias! 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 ¡Efe! ¡Efe! ¡Hermano! ¡A los amigos! ¡Muchas gracias! ¡A los amigos!